Si alguien quiere aprender a escribir, podrá llegar a ser una persona que escribe, pero nunca será un escritor. Según Raymond Chandler, entonces, soy un escritor ya que escribo. Me faltaría saber si escribo bien y si tengo un estilo propio. El estilo no se busca. Se tiene o no se tiene y no se sabe el por qué. Nadie mejor que yo sabrá si escribo bien. Vivo de eso. Vivo de criticar y analizar lo que otros han escrito. Enseño literatura. El íntimo menosprecio que siento por mí mismo alimenta mi autocrítica. No me será necesario esperar la aprobación de algún editor. Si esto que hoy comienzo resulta una basura o es solo mediocre, o no tiene la calidad que espero encontrar al leer obras ajenas y que siempre ha sido escasa, este manuscrito, entonces, nunca conocerá la elegancia del Garamond o la vulgaridad de cualquier otra tipografía. Lo leerá Lili, algún amigo, tal vez mi hijo. Con Lili me alcanza. Escribo por ella y para ella. No sé si lo que nos pasa es una historia que valga la pena contar. No sé si hay una historia o si esto será un diario o un cuaderno de notas. Sé que hay desorden, decepción, desconcierto. Hay un país que nos destruye, un mundo que nos expulsa, un asesino difuso que nos mata diez días sin que nos demos cuenta. No tengo una respuesta. Escribo desde el Caguas. En plena oscuridad. ¿Usted sabía algo de esto? No, no, no tengo nada que ver con esto. Es una cuestión del ministerio. El decreto entró en vigencia hace menos de un mes. Y si recortan el presupuesto de educación, hay que echar gente, hay que jubilarla. Bueno, mala suerte que es justo usted. ¿Mala suerte o lista negra? Yo no pedí que me jubilen. No, no, no. Ellos lo saben, por eso hice jubilación de oficio. Acá hay listas negras, le pudo tocar a cualquiera. Si el país está mal, si el Estado no tiene un mango, nos jodemos todo, ¿qué va a ser? No lo puedo rechazar, pero puedo pedir la permanencia por tres años. Tres años más con opción renovable. Y en eso sí, usted tiene mucho que ver. Es el rector el que debe dar recurso. ¿Pero por qué no toma las cosas como vienen? Yo no creo que tenga ningún problema en conseguir otro trabajo si realmente lo necesita. No me dé consejos. ¿Un cafecito? Dígame que no le va a dar recurso a la petición, pero no me dé consejos. Yo le digo que no. No, pero hay que evaluar una serie de cuestiones para dar recurso. Correstidad, capacidad... ...disciplina, ideología... Hasta ahí veníamos bien. No, usted también. Cada cual tiene derecho a pensar como quiera, pero convengamos que a usted a veces se le va la mano. Digo lo que pienso. Sí, sí, sí. No lo estoy censurando, pero a veces no es objetivo. Y es ahí donde usted me falla. Mi opinión solo puede ser subjetiva. Objetivos son los objetos y los vectores. ¿Por qué qué es, Robles? Porque me van a pedir un perfil suyo, pero la verdad no sé cómo definirlo. No es peronista, no es radical, no es nada. ¿Qué puedo poner en el informe? Anarco, marxista, zurdo... Me suena antiguo. Mejor ponga lo que no soy. No soy un inesto, no soy un corrupto, no me nombraron a dedo como usted. Qué poco nivel, viejo. Que pensemos distinto no le da derecho a insultar. No pensamos distinto. Usted no puede pensar distinto. La función de pensar es algo que su cerebro desconoce totalmente. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosas o en doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazar y en poco tiempo se olvide. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta, enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por su respuesta, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se ven repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez. Sin límites. Sin piedad. Ni más, ni Lenín, ni Cuba, como Fidel y el Che. No pretendo cambiar el sistema. Pero la guerra la perdimos hace rato. Como será que los que ganaron los sueños del mundo están tan solidamente establecidos que hasta permiten que exista la izquierda. ¿Por qué? Porque no jodió a nadie. Ya no es más una amenaza revolucionaria, es una chapita de eso como es. Un pin, un graffiti. Pura nostalgia. A lo sumo puede ser una actitud moral que nunca va a salir de la esfera de la vida esquivada. Esa actitud moral es lo peor que tiene la izquierda. Demasiado respeto, demasiadas contemplaciones. Por eso gana la derecha. Porque no tiene moral, porque no tiene escrúpulos. Va a ganar siempre. Lo que para vos es lo peor es lo mejor. Estás juzgando el éxito o el fracaso de una idea y eso es lo que menos importa. Nos estás diciendo lo que dice la derecha. Eso es un asco. Además, no siempre ganaron. María, decime una. Pero esperá que esta no terminó. ¿Antes dónde te quedaste? En 1789. Con la revolución francesa, nena. Ay, yo no sé, no me trates de boluda. Nos ganaron. Nos dieron unas cuantas patadas en el culo y nos mandaron de vuelta a 1789. ¿Qué esperamos? ¿Qué exigimos? Pedimos, no exigimos. Peor, esperamos que el mundo se organice con sentido común. Que la gente sepa, ya no hablo del pueblo, que la gente sepa que pertenece a una comunidad, que haya justicia, que trabaje por el bien común. ¿Sabés qué es eso? Libertad, igualdad, fraternidad. Más de dos siglos y nada. No hicimos una mierda. Nos quedamos en 1789. La lucidez de Sandoña es un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer, el lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer, y Lucifer viene de Lux y de Ferox, que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto, el placer y el dolor. La lucidez es dolor, y el único placer que uno puede conocer, lo único que se parecerá remotamente a la alegría, será el placer de ser consciente de la propia lucidez. El silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años. En esto se fue la bella alegría animal. Pizarnik. Genial. No llores alma mía, que volveré mañana.